El calendario de pagos ya se comenzó a pagar el mes de enero, así que en el día de la fecha comenzaron a cobrar las pensiones no contributivas, van a estar cobrando hasta el día 9, a partir del 10 ya comienzan lo que son jubilados y pensionados propiamente dichos. Primero, hay dos franjas, esto se sigue manteniendo igual, hasta 2.133 pesos y más de 2.133 pesos, así que es totalmente normal el esquema. Visto que hay mucha demanda de atención en ANSES, ¿cómo van a ser los horarios ahora con vistas de las vacaciones de verano? Bueno, la atención como ya viene siendo hace algunos años va a ser exactamente igual en el mes de enero, tanto en los horarios como en las prestaciones, los turnos, va a ser todo idéntico al mes de diciembre. Baja la afluencia y aprovechamos para licenciar una parte del personal que toma sus vacaciones, pero todo es normal tanto en la oficina de Salta como en el interior. Ahora, con lo relacionado del programa Procrear, hay mucha expectativa por allí, se ha cerrado el 2012 con los sorteos previstos, pero ¿ya se conocen las fechas para este año? Bueno, hay mucha gente ya que está construyendo, ya se han firmado más de 100 escrituras y ya esta gente está construyendo a los demás, están completando la documentación y esto va a seguir, es decir, el próximo sorteo está previsto para el mes de marzo de este año. De todas formas, de los sorteos anteriores han salido beneficiados cerca de mil familias salteñas, con lo cual a medida que ellos vayan trayendo la documentación se va a ir poniendo en marcha. Realmente está funcionando muy bien el programa, si bien esta es una época donde el inicio de las construcciones por ahí se demora un poco por las lluvias, hay muchas familias ya construyendo, así que está marchando muy bien. Sabemos que ha terminado el plazo para la presentación de documentación como los certificados de escolaridad, pero ¿la gente puede traerlos todavía? ¿Ustedes tienen indicaciones desde Buenos Aires? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, esta provincia, la provincia de Salta, realmente ha sido una de las que tiene mayor avance en la carga, se trabajó con los sindicatos, con las asociaciones empresarias y hemos llegado prácticamente a la totalidad. Quedan algunos casos que no los han presentado, están disponibles todavía los turnos.